Dicen los magos, que no nos podíamos quedar fuera de los duros Good time, soy así, soy el auténtico El boqui sucio, Luigi 21 Plus Santana, el niño de oro Hoy la noche se presta pa' elegir la luna gata Botella de nubo quemando toda la noche Y sudar, pura adrenalina, pura adrenalina Que te quise cuando te roce Abra paso pa' la disco que bobo Bellaquísimo, bellaquísimo Bellaquísimo, bellaquísimo Abra paso pa' la disco que bobo Bellaquísimo, bellaquísimo Bellaquísimo, bellaquísimo Dándole durísimo porque esto está grandísimo A mí no me ronca hasta que se rompa Me lo saco pa' fuera y se lo engancho a la trompa Vamos pa' encima, bebé Todo un día no se ve Y ya se hace de la que no se ve, bebé Pero sí sabe y se va al garete Con mi cinturón la llevo pa' lo oscuro Con un par de copas en nubes le gano por ley Y ya se hace de la que no se ve, bebé Pero sí sabe y se va al garete Empieza con movimiento Es de la que no interroga Pero no tiene sentimiento por el endro Abra paso pa' la disco que bobo Bellaquísimo, bellaquísimo Bellaquísimo, bellaquísimo Abra paso pa' la disco que bobo Bellaquísimo, bellaquísimo Bellaquísimo, bellaquísimo Vamos a meterle, bellaquísimo Pegue ese culo pa' acá, rapidísimo Que ando loco, loquísimo Con un trago doble super cargadísimo La nota me dio con tu pelo larguísimo Pa' jalártelo y darte durísimo Nos vamos a un lugar más íntimo Soy un bellaco legítimo Yo bebiendo whisky, no me gusta el nubo Que ando loco, loquísimo Be paso esa botella tú y tus amigas Soy un bellaco legítimo Con disimulo la llevo pa' lo oscuro Con un par de copas nubos le gano por ley Y ya se hace de la que no se ve, ve, ve Pero si sabe y se va al gare, te, te, te En la noche se apresta pa' elegir la luna gata Botella de nubo quemando toda la noche Y sudar pura adrenalina, pura adrenalina Que te hechicé cuando te rocé Abra paso pa' la disco que voy Amé, pecaquisimo 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 Amé, pełem peral Pecaquisimo Adap paso pa' la disco que voy Amé pe el pecaquisimo 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 Amé, peWhi& meæ Kemans Estos son los duros, capitaleados por el de la mala marica, díselo malo, Emil el Poderoso, Jean Paul, el secreto detrás de muchos. Tokio Entertainment, dos minutos es de nosotros. ¡Gracias!